El regreso histórico de Trump. La victoria de Donald Trump en las recientes elecciones se está celebrando como uno de los regresos más significativos en la historia política estadounidense. El regreso de Trump al cargo marca la segunda vez en la historia de Estados Unidos que un presidente ha cumplido mandatos no consecutivos. El primero fue Gover Cleveland a fines del siglo XIX. Esta hazaña extraordinaria ha generado un debate generalizado, con partidarios y comentaristas que examinan los factores que llevaron a su victoria, incluidos los respaldos de figuras de alto perfil como Elon Musk, quien jugó un papel destacado en el apoyo a la campaña de Trump. El regreso histórico de Trump. Para poner el logro de Trump en perspectiva, los presidentes en los Estados Unidos suelen cumplir dos mandatos consecutivos y son reelegidos, como Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. Sin embargo, para Trump, hubo una pausa entre su primer y segundo mandato, lo que hace que su trayectoria política sea única. En la historia de la nación, solo otro presidente, Gover Cleveland, logró este mismo logro. Fue elegido primero en 1884, luego derrotado en 1888 y reelegido en 1892. Esto hace que el regreso de Trump a la Casa Blanca sea un evento histórico poco común, que simboliza un cambio muy significativo en la política estadounidense. En las elecciones de 2024, Trump obtuvo un impresionante recuento de 295 votos electorales, y aún están pendientes los resultados de Nevada y Arizona. Si estos estados se suman a su total, se proyecta que superará los 310 votos electorales, lo que consolidará aún más su victoria. Además, el recuento de votos populares de Trump actualmente se sitúa en alrededor de 72.8 millones, con su competidora más cercana, Kamala Harris, a unos 4 millones de votos por detrás. Este margen pone de relieve la sólida base de apoyo de Trump y su capacidad para movilizar a los votantes en estados clave, incluso en regiones tradicionalmente dominadas por los demócratas. El papel de las recomendaciones de personalidades de alto perfil Una de las recomendaciones más influyentes para Trump fue la de Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla, SpaceX y X, antes conocida como Twitter. El respaldo de Musk le proporcionó apoyo tanto financiero como simbólico, posicionándolo como uno de los defensores más vocales de la campaña de Trump. Musk invirtió recursos considerables, alrededor de 100 millones de dólares, y dedicó su tiempo a apoyar a Trump, incluso apareciendo en mítines y eventos. Su participación marcó una alianza estratégica, que reforzó el atractivo de Trump para los votantes expertos en tecnología y con mentalidad empresarial. El respaldo de Musk surgió de una combinación de admiración por la resiliencia de Trump y la creencia en sus cualidades de liderazgo. Musk compartió públicamente su respeto por la determinación de Trump bajo presión, señalando que valora a los líderes que demuestran fuerza y valentía. En entrevistas, Musk explicó que respaldó a Trump después de presenciar cómo manejó el intenso escrutinio y la oposición, y describió la resiliencia de Trump como un símbolo del coraje que Estados Unidos necesita en el liderazgo. Dinámica cambiante en estados clave Uno de los aspectos más sorprendentes de la victoria de Trump fue su desempeño en estados que tradicionalmente han sido de tendencia demócrata. Por ejemplo, en California, aunque las principales ciudades como Los Ángeles siguen siendo bastiones demócratas, Trump hizo avances significativos en varias regiones del estado. Este cambio subraya las crecientes preocupaciones entre los votantes sobre cuestiones como la inestabilidad económica, la inmigración y la dirección del partido demócrata. El panorama de los medios también jugó un papel en la configuración de las perspectivas de los votantes. Muchos votantes han expresado su descontento con los medios de comunicación tradicionales, alegando que la cobertura de los medios de comunicación es parcial o tergiversa los puntos de vista conservadores. Este sentimiento ha creado una creciente desconfianza en los medios de comunicación, lo que ha contribuido a un cambio en la opinión pública y ha hecho que más votantes se alineen con el mensaje de Trump. El fuerte atractivo de Trump en medio de las preocupaciones económicas. Las cuestiones económicas siguen estando en la mente de los votantes, especialmente en el contexto de la inflación, el desempleo y las preocupaciones sobre el gasto público. La plataforma de Trump hizo hincapié en su experiencia en el manejo de los desafíos económicos, destacando los logros de su administración anterior en el impulso del crecimiento del empleo, la reducción de los impuestos y la reducción de las regulaciones. Para muchos estadounidenses que luchan contra la inseguridad financiera, las promesas de Trump resonaron y lo vieron como un mejor candidato para llevar a la nación de regreso a la estabilidad económica. La comunidad empresarial también encontró favorables las políticas de Trump, con su defensa de la desregulación y las políticas fiscales a favor de las empresas. El respaldo de Musk agregó credibilidad al enfoque económico de Trump, particularmente entre los sectores tecnológico y empresarial. Las propias empresas de Musk, desde Chasla hasta SpaceX, se beneficiaron de las reformas fiscales y los recortes regulatorios de Trump, que fortalecieron aún más el apoyo de Musk al regreso de Trump al poder. Las redes sociales y el papel de Musk en la transformación de X. Otro factor crucial fue la influencia de Musk en las redes sociales a través de su propiedad de X, anteriormente Twitter. La adquisición de la plataforma por parte de Musk le permitió dar forma al discurso promoviendo la libertad de expresión y reduciendo las restricciones de contenido, lo que resonó entre los votantes conservadores. Su enfoque de la política de redes sociales contribuyó a que el mensaje de Trump llegara a una audiencia más amplia sin las limitaciones que enfrentaba en las plataformas tradicionales. La inversión de Musk en X fue una maniobra financiera arriesgada, ya que adquirió la plataforma por alrededor de 44 mil millones de dólares a pesar de que su valoración de mercado era menor. Sin embargo, Musk vio potencial en aprovechar X para amplificar el discurso político y darle a Trump una plataforma para interactuar directamente con millones de seguidores. La apuesta de Musk parece haber dado sus frutos, ya que la victoria de Trump podría restaurar el valor de X al reforzar su posición como centro de diálogo político abierto. El llamado de la campaña a los votantes desilusionados Una parte importante de la base de Trump está formada por votantes desilusionados que se sienten ignorados por el Partido Demócrata. Estos votantes, que abarcan diversos grupos demográficos, incluidos los estadounidenses de clase trabajadora y las comunidades rurales, gravitaron hacia el mensaje de Trump de restaurar el orgullo estadounidense y abordar la negligencia percibida por las élites políticas tradicionales. Muchos sintieron que la administración actual no abordó cuestiones críticas, en particular las preocupaciones económicas y las cuestiones sociales que afectan a las familias de clase media. En contraste con el enfoque del Partido Demócrata en las iniciativas de justicia social, Trump enfatizó la restauración de los valores tradicionales y el fomento de la autosuficiencia económica. Su campaña tocó la fibra sensible de los votantes preocupados por el aumento de los costos de vida, la estabilidad laboral y la erosión percibida de los valores culturales estadounidenses. El mensaje de Trump proporcionó a estos votantes una sensación de esperanza de cambio, consolidando su apoyo entre varios grupos demográficos. Desafíos que enfrenta el Partido Demócrata El Partido Demócrata enfrenta desafíos importantes como consecuencia de esta elecciones. A pesar de la histórica candidatura de Kamala Harris, su campaña tuvo dificultades para ganar terreno entre las bases de votantes clave, en particular entre los votantes jóvenes, latinos y de clase trabajadora. Estos grupos, que desempeñaron un papel crucial en las victorias demócratas anteriores, parecían menos entusiasmados con la plataforma de Harris, lo que resultó en una participación menor a la esperada. La campaña de Harris también se vio afectada por su estrecha asociación con el presidente Biden, cuyos índices de aprobación habían disminuido constantemente en medio de los desafíos económicos. La percepción de que Harris continuaría con las políticas de Biden puede haber disuadido a los votantes de buscar un nuevo liderazgo, lo que contribuyó a su derrota. Además, la postura del Partido Demócrata sobre temas como la inmigración, la educación y la aplicación de la ley ha provocado debates entre los votantes, y algunos se sienten alienados por políticas que consideran fuera de contacto con las preocupaciones generales. Conclusión, un nuevo capítulo en la política estadounidense. La victoria de Trump representa un cambio monumental en la política estadounidense, que destaca el deseo de cambio del público y señala posibles realineamientos en el panorama político del país. Con el respaldo de personalidades de alto perfil, el apoyo de figuras influyentes como Elon Musk y una fuerte participación electoral, Trump logró asegurar un segundo mandato en una remontada histórica. El impacto de esta elección probablemente moldeará la política estadounidense en los próximos años. El Partido Demócrata debe evaluar los factores que llevaron a la derrota de Harris y considerar cómo volver a conectarse con los votantes que se sienten desencantados con el liderazgo actual. Para Trump y sus partidarios, esta victoria marca el comienzo de un renovado impulso para implementar políticas conservadoras y abordar las preocupaciones del pueblo estadounidense. Mintress Trump regresa a la Casa Blanca. La nación espera ver cómo su administración abordará los problemas urgentes y cumplirá las promesas que resonaron en millones de estadounidenses. Donald Trump's recent election victory is celebrated as one of the most remarkable combats in American political history. Trump's return marks him as only the second U.S. president to serve non-consecutive. Trump's following a grow of Cleveland president in the late 1800s. A Trump's historic win is seen as a powerful shift in U.S. politics, with either a strong base of support and endorsement from figures like Elon Musk playing key roles in his success. Trump secured 295 electoral votes with Nevada and Arizona, potentially aiding to his total. He has a popular vote. Tally currently stands at $72.8 million, giving him a lead of about 4 million votes. Over his opponent, Kamala Harris' high-profile endorsement, especially from Musk, significantly bolstered his campaign. Musk's CEO of Tesla and SpaceX was an outspoken supporter, investing around $100 million and actively participating in rallies. Musk admired Trump's resilience, which he believed symbolized the strength needed in American leadership. The surprising of factors in Trump's victory was his performance in traditionally democratic states, including significant end roads in California, outside of major cities like Los Angeles. Economic issues, including inflation and job stability, played a pivotal role. Trump's platform emphasized his strict record of boosting job growth, lowering taxes, and easing regulations, resonating with voters' concern about economic insecurity. Musk's influence extends to his social media platform, as formerly Twitter. Aware is the focus on free-speech love Trump's messaging to reach a broader audience. Musk's ownership of acts acquired at $44 billion, enable a platform for open political dialogue that reinforces Trump's appeal to conservative voters. Trump's victory signals a desire for a change among American supporters, particularly those who feel delusenite with the current leadership. His campaign is connected with the working-class American, rural national communities and voters, concerned about rising living costs and concerns of values. Meanwhile, the Democratic Party faces challenges in reconnecting with key voters' bases who felt disconnected from Kamala Harris' campaign. Trump's historic return marks a new chapter, setting the stage of fourth. Conservative policies aimed at addressing the concern of millions of Americans. United States of America. employment 스토� lump simplementeven traumas. On top of the country. Gracias.